¿Qué pasa con el Mundial? ¿Qué pasa con el Mundial? Todo bien, el gusto es nuestro. En principio, un tipo de análisis, pero queremos escucharte a vos, digamos, lo que se viralizó eran pocos y energúmenos hay en todos lados y también los hay en Argentina. En principio eso, no es México, la idea de México esa de ninguna manera, eso en principio. Y segundo, que es interesante también hablar con vos porque hace unos días nada más se conformó en la Comisión para el Diálogo por Malvinas en México, justamente. Sí, claro, claro. ¿Qué reflexiones y qué ideas te quedan de todo esto? Bueno, lo primero hay que tener en cuenta que el fútbol y Malvinas siempre van de la mano, digamos. Nosotros somos apasionados del fútbol, en un Mundial se expresan las pasiones, no solamente de los argentinos, sino de los distintos países que compiten. Y para nosotros Malvinas también es una pasión, tengan en cuenta, es muy evidente como Diego Maradona en su momento, la selección argentina, el fútbol argentino, como en las canchas del fútbol argentino está presente siempre en Malvinas, ¿no? Entonces hay una conexión lógica. Y es lógico que en este juego, por ahí de la competencia malentendida, algunos tomen el camino de planteos hirientes o cosas que por ahí pueden considerarse como mínimo como expresiones pesadas, digamos, ¿no? Que pueden ser ofensivas. Yo más que la cargada mexicana que mostró ese video, lo que rescato es la actitud del joven argentino, que sin agresión, sin malos tratos dijo, no, no, pará, pará, pará. Con esto no se metan, con Malvinas no se metan. Hasta acá llegamos, digamos, vos me podés cargar por lo que quieras, pero con Malvinas no te metan, ¿no? Y me pareció muy digna, muy apropiada, muy firme la actitud de este muchacho. Yo lo primero que pensé fue, quiero diplomáticos en mi equipo con ese perfil, digamos, ¿no? Que digamos, no, pará, pará Reino Unido, paren gobierno británico. Con Malvinas no, devuelvan lo que nos pertenece, firmeza, claridad, sin agresión, con capacidad para transmitir lo que nosotros sentimos, ¿no? Y esto es lo que estamos promoviendo en el mundo. Nuestra extracción diplomática de la Cancillería Argentina apunta a fortalecer el apoyo que naturalmente tenemos en los países de la región, más allá de estas expresiones marginales, como la que mostraba este video. Y lo hacemos a través de la acción de nuestros diplomáticos, lo hacemos a través de la formación de grupos de personalidades que apoyan a la Argentina por la cuestión Malvinas, entre esos grupos, el grupo que recientemente se ha configurado en México, porque ya tenemos más de 40 grupos en distintos países del mundo, que lo que hacen es promover una visibilización de los derechos de Argentina y de la injusticia que significa que hoy hay una situación colonial en el Atlántico Sur, como representa la ocupación británica de parte de nuestro territorio. Guillermo, buenos días. Tomás García, te saluda, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Bien, un gusto hablar con vos, como siempre. Y en eso y en este tema de Malvinas, esta semana con visitas de la princesa del Reino Unido a Malvinas, también volvió ese tema de qué significan este tipo de visitas protocolares o oficiales que hacen a Malvinas. Por un lado se habla mucho de la soberanía de los propios pobladores, como si Reino Unido no tuviera nada que ver, pero por el otro siguen haciendo este tipo de visitas, ¿no? Entre otras cosas. Es muy cierto lo que decís, Tomás. La visita de la princesa Ana, integrante de la familia real británica, es una visita que desnuda la realidad de Malvinas. Y es una visita que le suma razones a la Argentina. Primero, esta señora visitó al territorio nacional argentino sin ningún gesto hacia el gobierno y el pueblo argentino. Esta monarquía que se le intenta mostrar como cul, como motivo de interés internacional, hace este tipo de cosas que implican la violación del derecho internacional. La presencia de una integrante de la familia real británica en Malvinas demuestra que siguen violando el derecho internacional. Porque las autoridades británicas, en lugar de ir a las Malvinas, lo que tienen que hacer es sentarse en la mesa de negociaciones con la Argentina, como lo mandan más de 50 resoluciones de Naciones Unidas. Esto es lo primero que revela. No respetan el derecho internacional, violan el derecho internacional, y eso tiene un costo de reputación para ese país. Lo segundo, devela que todo este tema de la autodeterminación de los isleños, todos estos planteos son un verso. Ahí lo que hay es una colonia. Una colonia respecto de la cual acaba de venir un miembro de la monarquía colonial que gobierna esa colonia. Entonces, creo que ha sido muy importante, muy clara la posición del gobierno argentino. La Cancillería se ha expresado de manera concreta en rechazo a esta acción, y hemos denunciado internacionalmente que aquí hay una muestra de colonialismo. Es el colonialismo que no tiene que existir más. Entonces, ¿con qué argumento la señora princesa Ana se para? El mismo que sostienen los gobiernos británicos, que es, no tenemos duda de la soberanía británica sobre las islas. Esto es lo que ellos dicen. Bueno, esto nos da la oportunidad de reflexionar acerca de que es lo mismo que hacen, que dicen, que decían, respecto de Chagos. Y ahora ha cambiado la posición de Gran Bretaña en relación con Chagos. Ya han iniciado un proceso de negociación con la República de Mauricio por la restitución de esos territorios que han colonizado. Bueno, esto debe ser un motivo también de reflexión para nosotros, respecto de que si nosotros persistimos en la posición, si nosotros ponemos en evidencia y denunciamos el colonialismo, vamos a tener la oportunidad, así como la está teniendo hoy la República de Mauricio, vamos a tener la oportunidad, los argentinos, de recuperar esos territorios que nos pertenecen. Guillermo, y de parte de la Cancillería Británica, ¿ha habido algún intento de llevar alguna negociación más al estilo de tratado del forador y ese tipo de acuerdos que les conviene solo a ellos? ¿O ni siquiera eso? A ver, la situación es otra. Nosotros no nos paramos en lo que expresa la Cancillería Británica o la Embajada Británica. Nos paramos en lo que nosotros hacemos. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros en todo contacto que ha habido con autoridades británicas, sea de la Embajada Británica en Buenos Aires o sea funcionarios del Foreign Office, plantearles que volvemos a exigir que se reabran las negociaciones, que el tema de la soberanía es el tema central y que la Argentina está lista para iniciar las negociaciones. Ese es el planteo nuestro. Del otro lado, lo que encontramos son evasivas, con el argumento de que los isleños no queden, con el argumento de que no tienen dudas sobre sus derechos. Bueno, son evasivas que van a durar hasta que dejen de durar porque las circunstancias internacionales no les permitan seguir sosteniéndolas. Y en esto yo quiero poner en valor la actitud que tuvo el presidente Alberto Fernández cuando Boris Johnson le pidió una reunión. Ustedes se acuerdan, ¿no? Johnson le dijo, queremos alimentos, energía y minerales de Argentina. Y Alberto Fernández le dijo con toda dignidad, como tiene que hacer todo este presidente que cumple la Constitución Nacional, primero hablemos de la soberanía sobre Malvinas. Después, si quieren, hablamos de todo lo demás. Y me parece que esa es la posición que estamos expresando muy bien en este momento. Guillermo, te agradecemos mucho estos minutos aquí en Radio Rebelde. Hubo un gusto, muchas gracias. Hasta luego. Abrazo grande.